¿Cómo vamos a avanzar en el tema de prostitución? Miren pues la cifra. Si el año anterior y este año en el programa de prostitución, que nosotros inclusive por iniciativa en particular de algunos y yo la hice, nosotros aumentamos el año anterior para el presupuesto de este año de 600 millones que tenía para el programa Por Mis Derechos a mil millones. Y ustedes saben que hace apenas 15 días, y ya el año se va a acabar, empezó el programa Por Mis Derechos. No va a llegar, creo, de hora ni a tres meses el programa Por Mis Derechos. Y en el indicador que presenta planeación, en ese indicador está en el 2.5% de desarrollo del programa. O sea, no hay posibilidad. No hay posibilidad de tener impacto en la prostitución de Medellín. Pero aquí hay un tema grueso que es el que nos tiene que preocupar, que es el que nos tenemos que articular y tenemos que intervenir. Es el ESNA, que es la explotación sexual de niños y niñas en esta ciudad, que es gravísimo y que ha crecido. Producto, diría yo, de la pobreza, de la migración, de la pandemia, pero sobre todo también que no hay articulación. Un montón de trabajos que esta ciudad, Claudia, yo desde el primer día que estaba en el consejo trabajábamos lo de la mesa de ESNA. Siempre se trabajó la mesa de ESNA ahí, con fiscalía, con policía, con personería. O sea, ese proceso no se puede dejar de, y se ha interrumpido, se ha desfortalecido. Y ahí tenemos un resultado que lo alimenta también la situación social tan grave de las familias y que alimenta el fenómeno también de explotación sexual de niños y niñas y de prostitución. Problemas fundamentales. Hay una crisis en el metro de la que tendremos que ocuparnos en su oportunidad y lo de Hidroituango. Lo de Hidroituango no se resuelve. No, no se resuelve. El plazo final para las dos turbinas de Hidroituango, para que estén funcionando, se vence mañana. Mañana, 30 de noviembre. Ya lo dijo el gobernador de Antioquia, es imposible. Se hicieron las pruebas, venturosamente, de la turbina número 1. No se han hecho las pruebas de la turbina número 2. Tienen que estar en funcionamiento mañana. Es absolutamente imposible. Le van a imponer las sanciones a la EPM. Va a tener que pagar muchos miles de millones de pesos en castigo por no tener funcionando las dos primeras turbinas. ¿Y qué pasa con la tercera? ¿Y qué pasa con la cuarta? ¿Y qué pasa con la caverna que alojará las otras cuatro turbinas? Las de Hidroituango son ocho turbinas. Y estamos muy halagados porque la primera funcionó. Y el plazo para las dos primeras vence mañana. ¿Qué va a pasar? Bueno, mañana hablaremos con un personaje fundamental, con Alfredo Ramos, que está haciendo hoy debate en el Consejo Municipal al alcalde y con el alcalde a las empresas públicas de Medellín. Mañana vence el plazo. Y mañana nos hablará del tema el doctor Alfredo Ramos. Medellín, Dios mío, qué gran ciudad tan mal manejada como está, ¿verdad? Así es, doctor Fernando. Y no sé si también leyó que el fiscal general, Francisco Barbosa, que lo hemos visto muy callado últimamente, pues ayer también salió a decir, doctor Fernando, que estaban estudiando los posibles delitos en los que se estaría incurriendo si mañana no entra en funcionamiento la segunda turbina que falta pues del proyecto Hidroituango. No, mañana es el plazo para que entraran en funcionamiento la 1 y la 2. La 1, hicieron la prueba, funcionó muy bien, se pudo conectar al Sistema Eléctrico Nacional, falta la 2. Y como usted ya dijo, mañana es el último día. Entonces el fiscal también habló por allí de que se podrían imputar delitos si no se cumple con el plazo. Bueno, yo no entiendo muy bien de que el delito se perfeccione o se consume por el hecho de que no se cumpla un plazo. Eso no es un delito. Eso es simplemente una falla en un contrato administrativo que tiene sanciones administrativas, en este caso enormes, enormes, Cindy. Dele una miradita a cuánto sería lo que tendrían que pagar por multas contractuales las empresas públicas de Medellín y si no se diera al servicio mañana a la segunda turbina. ¿Cómo es imposible que ocurra? Ya lo dijo el gobernador de Antioquia. Absolutamente imposible que eso ocurra. ¿Cuánto tendría que pagar las empresas públicas en multas por esta transgresión? Bueno, cuidado con el coronavirus. Cuidado con las afecciones respiratorias para los niños. Se volvieron a llenar los hospitales aquí en Bogotá, Cindy. Se volvieron a llenar los hospitales. Parecía que las cosas estaban superadas, que el coronavirus era un asunto que ya había pasado de largo sobre la vida del país, pero no, volvió. O volvieron los picos respiratorios, o volvieron los temas estomacales para las criaturas. En varios colegios la situación es dramática y la contaminación. Vea ya uno a saber de qué y por qué es enorme, es gigantesca entre los niños. Cuidado con los niños, por Dios. Cuidado, porque las afecciones que están viviendo son muy graves y porque los hospitales ya no dan para más. ¿Cómo les parece? Muy grave, doctor Fernando, muy grave. Mire que aquí también en España se reporta algo parecido, doctor Fernando, con picos respiratorios para los niños, precisamente por el cambio de estación. Entiendo que Colombia también está igual por el tema de las lluvias. Está malo el clima y también la calidad del aire, que bueno, han aumentado los casos de infecciones respiratorias en un mundo. Bueno, el cambio de estación en la zona templada del norte y el problema del invierno en Colombia, que no cesa, continúan las lluvias, continúan las inundaciones, continúan los problemas. ¿Cuál es la reacción? ¿Qué se toma reacción eficiente para tratar de salvar a tanta gente de la situación? No se le olvide que Gustavo Petro ya habló de expropiar bienes privados para alojar a las víctimas. ¿Reforma agraria por la puerta de atrás? ¿Reforma urbana por la puerta de atrás? ¿Qué es lo que va a hacer Gustavo Petro? Gran pregunta. ¿No tiene respuesta? Sí, sí. No, no señor. Vamos a ver qué se trae entre manos. Y dos billones de pesos, doctor Fernando, también fueron destinados para la atención de los damnificados de este invierno, que recordemos al ideón ha dicho que las lluvias se extenderán hasta el próximo año, incluso marzo y abril. Es decir, empatan con el otro invierno. De 2023. Empatan con el otro invierno, porque el verano debería empezar a mediados de este próximo mes de diciembre. Claro, sí, exactamente. Y creo que el resto de diciembre, enero, febrero, mediados de marzo, y ahí empiezan de nuevo las lluvias de abril y mayo. Pero si esto se extiende hasta marzo o abril del año entrante, quiere decir que no va a haber solos. Que no habrá verano. Así es. Y que no habrá verano. Y que nos vamos a morir con los días de horror.